¡Muy bien, señores! Aquí estamos ya despidiendo el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han acercado, ahí como estoy, que se han acercado aquí a la tribuna. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, estimado Mariano Recalde, por haber participado del programa. Ha sido un placer enorme. Que siga funcionando bien la cosa. Muchísimas gracias, Juan Pablo Schiavi, por haber venido al programa. También, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Axel Pizilioz, también, por haber venido al programa. Ha sido un placer. Tenemos que felicitar a Cabito, que ganó el mejor programa de radio. ¡Muy bien, Cabito! ¡Muy bien! ¡Había obligado! Ganó Cabito el premio ETER el día de ayer. El premio ETER, mejor programa de radio. Solo una parte del programa, pero no he presentado... Es una parte importante. Con Matías Marti, Gabriel Schultz... Y ganó, y a la Metro, que ganó mejor programación, así que estamos felices. Bueno, muchas felicitaciones. Y tenemos que, de alguna manera, bueno, castigar a Nora o hacer algo, porque ya perdió. Perdió. Lo mejor que podemos hacer, lo mejor es el silencio. No, lo mejor es seguir participando. Gracias. Señor, mañana va a estar con nosotros compartiendo el momento musical el señor Kevin Johansson. Va a venir aquí al programa. Así que los esperamos a partir de las 9 de la noche, como es habitual, con 678. Chao. Bueno, abuelo, mirá. Estas son todas las fechas de pago. Están bien claritas. Es un clic, es rapidísimo. Y si querés, lo podemos ir viendo juntos todos los meses. Buenísimo. Gracias. Ahora eso sí, yo te ayudé. Ahora te toca a vos. Vicky, quiero que sepas que ni siquiera la flor más linda del jardín de la casa de mis abuelos puede igualar la primavera que hay en tus ojos. Ingresá en www.anses.gov.ar y averigüá en un solo clic la fecha en la que cobran tus abuelos. Ayudá a tus abuelos. Dedicales un clic por mes. Ellos te dedican toda su vida. Ayudá a tus abuelos. Ayudá a tus abuelos. Ayudá a tus abuelos. Ayudá a tus abuelos. Ayudá a tus abuelos.